muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble doble porque explotó el mercado de pases nada mentira solamente si akam pasó a indiana pacers tal y como lo había anunciado jams karani y como lo habíamos charlado con ivo el otro día en el episodio del mercado están conmigo ignacio barran iván nahuel maglio yo soy nicolandi y vamos a estar analizando este trade y contándote un poco qué pasó anoche en la nba pero primero le quiero preguntar a nachi cómo está porque sé que durmió en el sofá y no por haber hecho una macana claro no hay crisis marital pasa que está enferma pobre entonces como hice cumpleaños de mi madre quise cuidarme un poquito y le mando un beso a wendy non-covid illness no para wendy está out non-covid illness cuadro de anginas y vos dormís en tu cama yo dormí mi cama no hay nadie con anginas y tampoco problemas maritales así que estamos clean excelente estamos listos entonces prestos para hacer el programa un anuncio parroquial obviamente antes de arrancar ustedes saben hay un código qr hay un alias que es doble doble nba gracias a todos los que están apoyando ahora que se viene el all star mucho más cerca de la fecha están apareciendo un montón para nosotros les agradecemos de corazón en serio por todo el aporte que están haciendo pero ese no es el parroquial aunque había que decirlo sino que vamos a estar en playback haciendo partidos vía streaming con imágenes es decir van a poder ver el partido con nosotros vamos a estar sorteando un montón de league passes para ustedes para que puedan ver el partido con nosotros y demás porque es necesario en la plataforma tenerlo eso es algo que quizás no dijimos ayer bueno es necesario tenerlo pero los vamos a estar sorteando y vamos a dar un montón así que si entrás temprano al stream probablemente tengas el tuyo lo que sí necesitamos es que te unas a nuestra sala no te hagas el tontolón prevent.tv barra doble doble entrás te registras muy fácil sólo con tu mail y te unís a doble doble que además nos ayuda a cumplir con unos requisitos que nos piden y creemos que vamos a estar a la altura pero te necesitamos y van casa doble doble es tu momento de apoyarnos si acá se fue a indiana y sólo queda chris boucher como sobreviviente del anillo de toronto de 2019 este es el trade ignacio traspaso probado para indiana pacers para new orleans pelicans porque este es el comienzo claro del trade que deja deposita a kaira lewis y a un pic de segunda ronda en indiana y cash considerations en pelicans ayer pusimos y se volvió un poco loco el dm de instagram nada en el traspaso triple pero la realidad es que nunca es nada siempre llega algo al respecto y ese algo al respecto para que tengan una idea más o menos cuando es un pic de segunda ronda oscila entre los 250 mil dólares y 300 mil dólares para que tenga una idea pero lo importante es este hombre que es pascal si acamp llegando a indiana pacers en reemplazo de bruce brown jordan nuora kaira lewis chuner y tres picks de primera ronda todo eso va a la franquicia de toronto en lo que a mí me parece un trade en el que no había tanto mercado chicos me parece que pascal si acamp si bien había sonado para sacramento para los ángeles lakers para dar las mavericks incluso no había tanta gente loca por contar con pascal si acamp me parece que indiana dijo creo que es la mejor apuesta y el contrato a traspasar pese a que va digil sonaba permanentemente en los rumores era de bruce brown bruce brown una persona que tenía el mejor contrato de su vida que lo alejó de la franquicia campeona de denver nuggets y ahora lo deposita en menos de un año en la fría canadá concentrémonos en si acamp si después vamos haciéndolo por partes o eso es lo que les propongo quedémonos con si acami en el chise no había mercado para pascal y eso tiene una explicación si acamp dijo que no va a renovar o que no iba a negociar la renovación antes de la agencia libre es decir que un mercado grande no va a arriesgar dar assets por un jugador que después probablemente no se quede tiene que ser sí o sí un equipo o de mercado chico que tiene que hacer un push o de salari damp que en este sentido en este caso no tenía sentido llevarse un all-star para salari damp así que me parece que indiana hace ese esfuerzo voy a explicar algo que es importantísimo que no lo dijimos ninguno de los tres pascal si acamp tiene un contrato de 37.4 millones de dólares que expira en esta temporada es por eso la explicación de nico y por eso lo que no lo que no lo que no tiene mucho sentido pero es una suerte de renta de un alquiler premium bueno la idea o la esperanza indiana al menos es que este tiempo que el camerunés esté presente en el equipo que se enamoré de indianápolis claro que le sirva para convencerlos de que continúe su carrera profesional en indiana peixers si no esto es un push al título y bueno no no sé no bueno en base a lo que decía nico de los mercados yo coincido sacramento no es un mercado grande por lo menos en este momento tampoco es un equipo que atraiga tantos agentes libres y siempre le costó traer estrellas a diferencia de sacramento evidentemente la comunicación de haber sido con sacramento no voy a renovar ni siquiera o sea tiene que haber habido una señal negativa para que sacramento ha iniciado gestiones y a enseguidas enseguida se bajó porque creo que en cuestión de horas fue que nos enteramos que había un push por sacramento después que se había bajado completamente a pesar de que el paquete en cuanto a jugadores no dejaba de ser interesante el tema es que acá indiana más allá de que obviamente está jugando un poco con su futuro porque va a depender de la firma o no de un jugador lo bueno es que gana los ver rights no los derechos ver claro para renovar a pascal siakam y poder superar el impuesto no el tope salarial sin tener que hacer por ejemplo si hubiera llegado a la agencia libre y querer traer a pascal siakam como gente libre tendría que haber rechazado algunos contratos por ejemplo le tige mcconnell incluso el de brown o el de body hill de esta manera perdés solo bruce brown y podés mantener a pascal siakam en una extensión si además tenés la potestad de darle el mejor contrato posible recordemos que siakam no es aplicable para el contrato máximo porque al no haber sido renovado hace un año y medio por toronto pierde esa posibilidad pero de todas maneras indian le puede ofrecer más que el resto de los equipos cinco años 247 millones de dólares le puede ofrecer nada mal para pascal no sé igual quién le va a dar un contrato super máximo o el máximo que puede ganar a siakam la verdad que no sé si a los 30 30 creo que tiene 30 años ya no es un pibe así como estar plantel indiana se lo puede dar o sea económicamente un mercado chico se lo puede dar pero pero bueno eso es un riesgo grande dicho esto 29 años 29 29 para 30 no diría mi tío ahora sí hablemos de bruce brown porque me parece vivo que a diferencia de lo que sacramento tenía para ofrecer el contrato de bruce brown es insuperable tiene 23 millones para un jugador que es muy tradeable de hecho yo tengo miserias dudas de que el 9 de febrero esté en toronto pero si se llega a quedar tiene team option para el segundo año es decir que si toronto decide hacer espacio no querer entrar bajo ningún concepto de impuesto al lujo lo puede hacer cortando este contrato tradeándolo por otros assets hacer salari damp puede también traerlo por picks o sea cualquier contender va a querer a bruce brown en este momento si tiene algo para dar así que me parece interesante imagínate en los lakers por ahí podría ser una buena pieza así que me parece interesante después jordan nuora si querés poner la plaquita del trade así la vemos un ratito más jordan nuora obviamente es un relleno en este traspaso y que la louis un base interesante de relevo para shooter y con miras al futuro también que expira con un con un contrato bajo que expira de 6 millones ahora como como haber estado el el teléfono de caer a louis no porque dice uno mirá lo traspasan a paca al si a cambie de repente ah bueno pima te vas si tiene una explicación esto no lo lo hablamos ayer en el grupo los pelicans entraban por primera vez en su historia en el impuesto al lujo y el dueño de los pelicans no tiene ganas de pagar el impuesto al lujo para por ahora no en este momento menos por caer a louis júnior claro así que se sacó encima de la louis dio un pic y terminó recibiendo creo que 110 mil dólares dicho todo esto se lleva tres ahorró 18 palos de toronto se ahorró 18 palos el dueño de los pelicans tres picks de primera ronda de los cuales uno es de indiana de 20 24 que me imagino yo rondará entre el 15 y el 25 20 más o menos 20 te gusta el de 20 26 también es un es un pick de primera ronda de indiana protegido top 4 pero el otro es muy malo el otro pick de 20 24 porque es el peor pick entre oklahoma clippers houston y utah es decir va a ser el de clippers o el de oklahoma va a ser un pick del 25 al 30 sí correcto son picks de de draft malos los tres son picks de draft malos no solamente para tomarlos sino para traspasarlos porque de la misma manera que vos recibís un pick de bajo valor también es de bajo valor a la hora de trade arlo a pesar de que haya un equipo haya equipos que quieran acumular y acumular no pero no son picks buenos ninguno o sea lo mejor que puede recibir con esto es un pick número 5 del 2026 por ejemplo claro si es que indiana sale si 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 bien te bajo en la temporada claro si vamos les hago esta pregunta a los dos a ver qué opinan nachi qué cambia ahora del juego porque ya hablamos de todas las alistas económicas pero vamos al juego qué viene a cambiar pascal siakam indiana para mí es un jugador bastante completo pascal siakam no siento que tenga una fortaleza más allá de el pican roll creo que va a hacer una linda twin tower con con miles turner me parece que le va a dar un poquito más envergadura no lo considero un especialista defensivo y siento que es un upside evidentemente bruce brown había negociado el mejor contrato de su vida por alguna razón que ahora básicamente deja de existir y deja de ser competitivo ahora bruce brown va a estar como dijiste vos en la famosa charla de ir saltando y ir haciendo zapitos volviendo a tu pregunta indiana se arma de un core bastante más completo interesante en una conferencia que está débil nico para mí sacando por supuesto débil que se no se malinterprete por favor sacando a los popes no a boston a filadelfia y a milwaukee entonces ahí indiana creo que tiene potencial para meterse en un potencial perdón por la repetición cuarto spot me parece que está más coral si se quiere la definición este por un por un jugador por el que apostaron y que me parece no les terminó dando tanto y yo lo que opino es que vamos a ver como una profundización del estilo de indiana producto de este de este traspaso indiana es la mejor ofensiva de la liga probablemente una de las mejores ofensivas de la historia de la nba por la capacidad de tina de anotar puntos y no sólo anotar puntos en cantidad de puntos y no sé si de calidad pero no en contra encuentran un montón de tiros abiertos constantemente indiana por el movimiento de pelota que tiene y gracias a que tiene halibarton que es un base en ascenso que promedia más de 10 asistencias por partido algo que no es para nada despreciable y hay que tener muy en cuenta y además tiene a neemhardt como segundo base y a tije mcconnell o sea son tres tipos que mueven muy bien la pelota a pesar de que tienen un perfil un poco más bajo pero más allá de eso indiana era la quinta peor defensa de la liga en cuanto a puntos recibidos y yo creo que bruce brown era el único del perímetro que defendía algo ahora si acá no es un especialista defensivo es cuatro o sea que vas a tener mejor defensa de las alas grandes pero el perímetro va a ser un colador total en indiana por ende yo lo que veo es un equipo que va a meter 125 puntos por partido pero le van a meter 125 puntos por ti o sea como bien yo entiendo el punto vivo cuando vivo dice es una de las mejores ofensivas de la historia nachi dice porque se pone a pensar en duncan parker shinobi y compañía seguramente pero obviamente el básquet cambio y se gana con puntos e indiana es el equipo más goleador de todos los tiempos quieras o no si eso te convierte o no en la mejor ofensiva de la historia bueno eso cada uno que lo valore con la vara que quiera los puntos los hacen si es vistoso o no bueno para mí ya la nba en este momento de abuso de triple deja de ser un poco vistosa en ese sentido pero de alguna manera no deja de ser efectiva porque todas las defensas saben que lo van a hacer y lo hacen igual o sea que en cierto punto son efectivos dicho esto coincido con el punto vivo si acá viene a intentar mejorar un poco la defensa no a salvarla no o sea no creo que no creo que vaya a ser determinante si me parece que lo vimos en el season tournament en partidos con plan a indiana le faltaba un defensor de ala eso seguro pero bueno igual para no repetirnos no es un especialista defensivo para calciacán es un excelente jugador all rounder que puede hacer todo bien todo bien me parece no hay una lista que diga uche me parece que acá no va pero no es un especialista defensivo coincido con lo de brown eevo que era el único perimetral que podía hacerse cargo de la defensiva pero me parece que tiene que haber un cambio de mentalidad en indiana de decir que bueno es todo bien con la anotación pero no hagamos la de brooklyn nets 2021-2022 que anotaban 140 puntos pero reciben 150 creo que va un poco por ese lado lo que tiene que agregarle perdón lo que tiene que agregarle el ataque de indiana es que indiana jugaba mucho por la pelota por la parte externa incluso con con tarner y si acá va a tener mucho espacio en en el rango medio y en la pintura porque va a tener tiradores constantemente para alimentarlo y para cortar al aro y me parece que esa es la mejor arista porque no es un gran tirador de triple confiable sobre todo el catch and shoot entonces jugando la media distancia le va a ir bien dame la plaquita que armaste rápido así no la desperdiciamos cómo aportó a un equipo campeón en la 18 19 y cómo lo hizo en toronto después cuando era o principal o si quieres segunda o a compartir con scott y vans dio un salto pero no el salto que se esperaba no ibu si sobre todo tenía más minutos más usage rate y usage rate perdón pero sus efectividades bajaron o sea eso habla de que quizás no estuvo a la altura cuando tenés que tomar un mayor una cantidad mayor de tiros no un volumen más alto fíjense como hace más puntos hace más triples pero tiene peor porcentaje de campo y peor porcentaje triple una el tema porcentaje de triple es un poco raro porque el 31 es un obviamente es el número de la temporada pero si acampiró 18 por ciento en noviembre 37 por ciento en diciembre 53 por ciento en enero así que claramente tuvo una mala racha que impacta directamente en ese porcentaje pero no es tan malo como en el comienzo de la temporada de hecho está en ascenso total veremos veremos después lo sabremos qué va a pasar hubo acción anoche me parece que hemos dicho todo lo que había que decir del trade vamos con los scores de ayer no me quedó una pequeña cosa para decir que toronto claramente ya ahora sí lo había estirado en el open in statement con el criss boucher botón de reset total o sea es un proyecto nuevo es raro no este reset es un reset son archie barrett con quickly con barnes es raro para mí no es un reset total que tiene como dos pasitos adelante si querés es como atlanta está como atlanta para mí está ahí tipo entra el plane y mucho más no puede aspirar viste entonces para mí está como yuta una una cosa tipo bueno reseteamos pero somos lo suficientemente buenos como para la tanquear no para mí es peor que el jazz pero sí considero que es la finalización de un proyecto eso seguro eso es esta temporada 23 24 es el inicio un proyecto nuevo me parece con un desarrollo de identidad diferente con arce y barrett a la cabeza y scott y vans para mí scott y vans este es el equipo de scott y vans para mí jugador franquicia ahora digo por marca y vos también no lo digo por bueno así obvio sí 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 es correcto hubo partidos anoche varios partidos 10 planificados 9 ejecutados 124 a 117 para minnesota en un partido que estuvo más parejo de lo que hubieran querido anthony edwards y compañía sin kate cunningham jayden ivy ahora sí con la pelota en las manos lo dijo monti williams que explote jayden ivy la rompió hizo 32 puntos pero no alcanzó contra los 27 de edwards y de cat además miami perdió con tolonto justamente que le ganaba 78 43 en la mitad spolstra dijo odio que nuestros partidos dependan de si el triple entra o no 6 de 28 para miami que seguramente va a ser ajustes y en el partido que viene le gane a el real madrid con bellingham y modric y 109 a 94 los knicks le han ganado a de houston perdón con el regreso de branson 30 y 31 de julito feliz cumple para ti pero 66 pirulos para ti yo no quiero irme de esta grabación sin ver la mejor volcada del año hasta ahora que la anthony edwards dicho esto 135 95 sin sianis los bugs no estuvieron a la altura 1 de 10 para chris middleton en el garden 117 98 boston celtics dio cuenta de un san antonio spurs que continúa con la irregularidad que lo deposita en el último lugar de la tabla de posiciones del oeste con una racha de menos 320 para los celtics como locales la mejor marca desde san antonio en 2015 2016 como dateiro 106 a 104 para el santo murray fue el primer game winning buzzer beater en la nba otra cosita bella muy muy tranquilo corrió la gancha no con seis segundos en el reloj era como tipo de maestro de hecho queen snyder les hacía así con las manos tipo porra maestro que porque banquero venía de empatar el partido con un triple super una gana una gana de ya un temar rey mire la cámara y va así que no funciona todos me dijo de una cosita para nico 98 117 perdieron los sports pero el pasaje que está teniendo victor guenman y ama en este momento es tremendo es tremendo el segundo mejor rookie del año sí sin duda y chet bajó un poquito bajó un poquito pero bueno 119 124 los que no bajan son los new yorks pelicans sobre todo en los triples porque clavaron 25 récord histórico para franquicia tirando con un 53,2 por ciento la verdad pobrecitos los hornets encima que no tienen un sorongo aparece pelicans y hace el récord histórico 141 105 victoria de dallas mavericks sobre ea no perdón acá están mal los están mal los scores sí están mal los scores les cuento les cuento 132 a 112 ganó pelicans 127 a 110 gana los ángeles de lakers ganan un gran partido chocan lebron james y kairi irving tuvo que salir de la cancha y después reingresó kairi que viene teniendo un stretch bastante importante en cuanto a puntos aflojó muchísimo su producción después ese golpe 12 puntos nada más para él y después 105 103 por la exacto sí correcto correcto con un hayton que estaba para volver de su elección pero pasaron cositas no se llenó de hielo la casa aparentemente y de andre eistón no pudo acceder al campo de juego increíble una excusa para perderte un partido no no puedo salir por hielo igual dicen que le mandaron gente le mandaron a ayudarlo pero así de todo una topadora sacando el hielo de la casa y hayton tirando hielo desde el techo no quiero saber dónde va a conectar y tenemos que hablar un poquito de lo que pasó en utah con golden state nachi no porque una una desgracia total y absoluta para uno de los asistentes de steve kerr para milojevic que está cenando en utah en la noche previa al partido y sufre un paro cardíaco va al hospital pasa la noche y después fallece la familia estaba viajando para allá pero tremendo pobre familia de milojevic obviamente algo que 46 años joven no está en los planes de nadie lo que pasó termina suspendiéndose el partido pero bueno lindas palabras de kerr para con él y también de rayakovic el entrenador de toronto que dice que le dedicó una jugada en el partido de ayer que sal que sal lo tremendo de milojevic estaba cenando como bien decías con el staff 46 46 años como marcaste se encargaba es serbio se encargaba principalmente de lo que era el trabajo con los pivotes y los ala pivotes era muy querido en la liga según estuvimos leyendo y fue entrenador del mega es decir trabajó con nikola jovic por ejemplo y con buena parte de la camada de los jugadores serbios que llegaron a la nba con nada con todo ese mix obviamente que en paz descanse de milojevic que se fue muy temprano es correcto una una tragedia total para una temporada de los warriors también que no no pegan una no pegan una no le salen las cosas ya van dos años que no salen las cosas en este caso no es basquetbolístico ni ni de lucha de egos ni de malas rotaciones sino que es realmente una una tragedia hay acción esta noche para para ver en la liga del pelado silver porque los bulls se enfrentan con toronto no está para mí está jugando tipo dos partidos por día no sé cómo están haciendo es tipo medio mlb no lo que está pasando con toronto tipo yo lo veo como que juegan todos los días washington va contra los knicks 21 a 30 también back to back para para new york oklahoma va contra yuta estos son los típicos partidos que oklahoma pierde pero con los clipers y alaikers podés perder pero estos son los que después también pierde hay que decir eso también no buena noticia la de josh giddy que fue cerrada su investigación no hubo cooperación por parte de nadie para hacer una denuncia es decir no hubo nunca hago una denuncia formal lo que se filtró fue el rumor de que había estado con una menor que debe sea bueno no me voy a poner acá yo a salir de testigo de nadie evidentemente es algo que bogut lo dijo era algo sabido dentro de la franquicia pero claro quizás en una relación seria pautada pactada consentida que está mal porque es una menor no quiso la chica hablar la familia de la chica no quiso hablar así que giddy quedará absuelto de algo de lo que nunca se lo acusó pero la condena pública y social está y si llega a ser cierto bien tenida la merece pero pero no habrá ninguna sanción a eso obviamente ahora habrá personas que dirán que la familia no dijo nada por el poder etcétera el dinero bla 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 hay un montón de cosas que se pueden hablar pero el hecho es lo que dijo nico y el hecho es que el jugador ahora obviamente tiene el derecho de enojarse o de o de lo que sea producto de del castigo social y si es raro como en cada uno de las canchas nunca lo negó nunca lo negó nunca hizo ningún comentario en base a los agucheos que le hacían en cada uno de los comentarios e incluso dijo entiendo que esto genere revuelo entiendo que me vayan a preguntar sobre esto pero no voy a responder absolutamente nada como que le bajó mucho el tono a la situación y bueno se resuelve de esta manera te queda algo de giddy no chico no 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 me bajo de esta charla para mí es como que hay muchas aristas de la conversación que no conocemos así que me si obvio yo digo porque le da la sensación de que si Bogut va a salir a decir lo que dijo públicamente me costaría mucho trabajo creer que no es cierto lo único que digo es que si bien me parece que el no quiero que se malinterprete como manejo a partir de que sale la noticia no me pareció mal creo que indefectiblemente afectó su rendimiento en la cancha sin dudas es probable pacers va contra sacramento a medianoche de argentina y también memphis versus los timmerwolves también en noche de back to back chicos muchas gracias que me citaron para medianoche perdón chicos a vos no tanto lesionado me tengo que ir rápido que tengo que viajar para minnesota porque pidieron un escolta de defensivo memphis hazel gracias por lo hecho recuerden seguirnos en playback yo sé que soy un pesado pero lo necesitamos nos viene bien tenemos que ser una buena base para el debut que se encamina a la semana que viene así que ya les comunicaremos bien las fechas gracias gracias nachi por haber estado el otro lado y esto ha sido todo por hoy un abrazo de triple pero es hora de chicharra chau 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 ¡Suscríbete!